En otras noticias, las chicas del equipo de porristas de la preparatoria de Ingleside tienen una gran razón por la cual festejar. Y es que si fuera poco, las jovencitas han sido seleccionadas como invitadas durante el gran desfile del Día de Acción de Gracias que realizan las tiendas Macy's cada año. Luego de que el equipo pasara dos días entrenando y trabajando con los coreógrafos de las compañías de 365 Spirit, los encargados de este invitaron a las jovencitas a participar en este desfile. Tenemos días en los cuales tenemos práctica y no queremos estar ahí, pero este día tuvimos la mejor mente y actitud para dar todo de nosotras. Nunca podremos expresar todo lo que apreciamos este equipo. Y en lo que llega el día del desfile, las jovencitas, bueno, bueno, se las van a ingeniar para poder recaudar dinero que les ayude con algunos de los gastos del viaje.